Bueno muchachos espero se encuentre súper bien, aquí estamos en la captura de nuestro A52 y aquí te voy a compartir por supuesto para que veas que es el A52, aquí está en la compilación te darás cuenta no es ninguna modificación realizada en este dispositivo para que veas que es el A52, bueno miramos acá precisamente, vamos a mirar en batería y vamos a mirar acá en la duración de pantalla que o cuánto tiempo de pantalla me da este dispositivo la verdad no tengo tantas, tanto uso que le dé a este celular particularmente hablando no es que le dé un buen uso a este celular porque tengo lo que son otros modelos que los estoy usando como el A54 y el A34 entonces este no lo uso casi, pero la duración de pantalla de este es casi el mismo promedio del A54 recordemos perfectamente de que el A52 tiene una buena batería, bueno no es que tenga la misma del A54 pero tiene una buena batería, vamos a mirar acá y voy a revisar aquí en device info que es donde podemos obtener la información necesaria de nuestra batería entonces miramos precisamente que el estado de la batería de esta vamos a esperar, creo que está cargando la información y tenemos 4300 mAh, cosa que en el A54 pues tenemos mayor capacidad de batería pero el rendimiento de esta pues es similar, se puede decir que es así, similar y más en esta actualización cabe resaltar de que todavía no he recibido One UI 6.1 y la duración de pantalla se puede estimar que es la misma actualmente me muestra una duración de una hora, hora y media pero es de inactividad muchachos, no es que yo tenga un uso excesivo en este celular porque repito tengo el A54 pero sé de que hay usuarios que tienen este celular y tienen una buena duración de pantalla y más si lo han cuidado entonces pues quería mostrarte esto, sé de que como tal pues no es una información certera para ti pero te puedo dar esa garantía, esa seguridad de que el A52 todavía se está utilizando y está dando un buen rendimiento con las recientes actualizaciones entonces pues es un gran celular, un gran dispositivo con un buen procesador que sé de que algunos desprecian este procesador pero créeme muchachos créeme de que lo que pagas tú por un Honor Magic 50 Lite y que 50, Magic 5 Lite que tiene un procesador inferior a este y obviamente pues está comercializándose todavía imagínate este A52 con esta capa de personalización optimizada que Samsung le ha dado y para este procesador es una maravilla entonces se los recomiendo te da un buen rendimiento si tienes el A52 créeme de que es un gran dispositivo en comparación pues a dispositivos más recientes como el A54 pues se puede trabar un poquito puesto de que la capa de personalización del A52 ya está quedando un poco obsoleta en cuanto a rendimiento general a pesar de que esté actualizada y que tenga la oportunidad de recibir la actualización la versión 6.1 pero ya está quedando desactualizada algunas funciones de este celular en comparación a sus celulares más recientes bueno, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video quería darles esta información gracias 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 por ver el video.